Muy pero que muy útil la opción de que nos salgan cupones y ofertas en Microsoft Edge. ¿Pero qué ocurre si solo estamos informándonos sobre productos? Pues que resulta molesto. Afortunadamente esto se puede desactivar. ¿Cómo? Vea los tres puntos. Configuración. Privacidad, búsqueda y servicios. Es el momento de bajar bastante hasta la sección de servicios. Ya puede desactivar la opción Ahorre tiempo y dinero con compras en Microsoft Edge. No se olvide de apoyar con un me gusta y comentario. Gracias por todo. Buen día. Gracias. 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 Gracias.